Hola, ¿qué tal? Aquí les traigo una pequeña compra de Stop and Shop para esta semana. Ya hice mis ofertas el día viernes, pero estas son ofertas adicionales que yo encontré. Por ejemplo, este Love and Beauty está en rebajas a $1.99, no tiene la tapita, por eso es la rebaja. Hay un cupón de $2 dólares que salió en noviembre 4, haciéndolo totalmente gratis. Los productos de Glad, este está a $2.50. Hay un cupón digital de $0.75, un cupón de $0.75 de Coupons.com, haciendo el producto a $0.25. Los productos de Gum están a $1.74. Hay un cupón de $1 en Coupons.com. Hay un cupón o un rebate de la aplicación iPodra de $1, haciendo este producto gratis con $0.26 de Moneymaker o ganancia. Este producto Kitty Cravings está a $1.89, hay un cupón digital de $1, un cupón de Coupons.com, haciéndolo totalmente gratis. Es todo lo que tengo por esta semana en Stop and Shop.